El termotanque solar sirve para calentar agua. El funcionamiento es muy sencillo, básicamente la radiación impacta sobre los tubos de vidrio calentando el agua que se encuentra adentro y la misma es almacenada en el tanque que se encuentra en la parte superior. Luego, desde ahí, a través de una cañería, se distribuye el agua caliente hacia los consumos destinados. Con este tipo de equipos se pueden ahorrar hasta un metro cúbico de gas por día por cada termotanque, lo cual redunda en un ahorro sustancial a lo largo del año.